La gente de Spring, no se preocupen Yo también, yo soy mexicana, pero Sé hablar argentino Entonces no se preocupen, de repente cambio De repente también hablo en chileno Es su madre weón Pero también Les voy a recitar un pequeño poema Les voy a recitar un pequeño poema Un sabio Una vez dijo Decile a tu vieja Que se lave la lengua Que cuando me chupa la pata Me la deja toda sucia Creo que fue Aristóteles o Aristóteles Platón, uno de esos cabrones Los confundo, es que hablan muy igual